Bienvenidos a su canal UCR. Un canal donde hacemos Televisión con Sentido. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con energía y descarbonización de la economía. Y para ello, hemos invitado al Dr. Roberto Quiroz Vargas, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial. Bienvenido, Dr. Quiroz. Muchas gracias por invitarme al programa, Jorge. El Dr. Quiroz tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias Ambientales y Ecología Industrial. Y también tiene un postdoctorado en Ecología Industrial de la Escuela de Ingeniería de Minas de Alé, Francia. Vamos a iniciar explicándole a los televidentes qué se entiende por descarbonización, qué se entiende por descarbonización de la economía, y más específicamente, qué se entiende por descarbonización de la economía costarricense. Bueno, debido a la situación que ha acaecido en el mundo en los últimos años por el efecto de los gases de efecto invernadero que se generan por la acción antrópica o antropogénica, esto es lo que se ha llamado el desafío del milenio, que el planeta está sufriendo cambios significativos en el clima, se nota un aumento de la temperatura, la reducción de los casquetes polares, entre otros. Por ende, la descarbonización vendría a ser un proceso en el cual las economías del mundo han replanteado sus modelos para dejar de utilizar los combustibles fósiles para mover las economías, es decir, mediante la reducción de la quema de, por ejemplo, gasolina, diésel, búnker y otros derivados del petróleo que son los que están causando más daño a la atmósfera como tal. Bueno, entonces básicamente la descarbonización se refiere al uso de derivados del petróleo y gas natural. Sí, en realidad es un proceso, es un proceso que se ha planteado en el caso de Costa Rica propiamente, es ir descarbonizando, es ir disminuyendo paulatinamente el uso de los combustibles fósiles para mover la economía, por medios, ¿por cuáles medios? Por medios de uso de energías alternativas, por medio del secuestro de carbono a través de la superficie arbórea y otra serie de iniciativas que se han planteado a nivel país. Bueno, nuestra economía creció el año pasado un 2,7% y sin embargo los combustibles crecieron entre un 3 y un 3,5%. ¿Estaríamos diciendo ahí que en lugar de descarbonizarnos, nos carbonizamos más en el desarrollo económico de este país? Sí, coincido totalmente con usted, don Jorge, en el sentido de que efectivamente, según algunas cifras, se dice que hubo más nacionalizaciones de automotores que nacimiento de niños en el 2017. Seguimos, a pesar de que es como un doble discurso, porque tenemos que descarbonizarnos, pero seguimos importando carros que causan un efecto muy significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, entre otros procesos. Sí, sin embargo, se sigue diciendo que vamos a estar descarbonizados alrededor del año 2030, cosa que parece un poco difícil, ¿verdad?, porque no tomamos acciones y otra cosa, no tenemos metas anuales de reducción de emisiones de toneladas de CO2, que básicamente es el producto, digamos, que está produciendo la carbonización. Bueno, hay un plan de cambio climático, que maneja la dirección de cambio climático, que no ha salido, está por publicarse, de acuerdo a información que registro, que se plantea que para el 2030, como meta, tengamos una reducción del 25% de las emisiones, tomando como límite las emisiones que hubo en el 2005, y ahí, paulatinamente, ir reduciendo. Lo que no tenemos claridad es cómo se va a hacer, porque deben tomarse medidas significativas en cuanto al manejo del transporte, entre otras cosas, y los procesos industriales, el manejo de los residuos sólidos y otra serie de iniciativas que son importantes en el país. Aún así, parece como muy vago, no hay, digamos, acciones concretas, metas concretas, que voy a sustituir una industria por otro tipo de industria. Básicamente, en el sector transporte se ha hablado de los vehículos eléctricos, sustituir vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, pero, no sé, la ciudadanía no reacciona tan rápidamente como para sustituir un millón seiscientos mil vehículos que es la flota nacional. Sí, Jorge, lo que está pasando es que, bueno, en el 2007, durante el gobierno del doctor Oscar Arias, se plantea el plan de carbono neutralidad para el Bicentenario en el 2021. Se ratifica con el gobierno de Laura Chinchilla, en donde se crea el programa País, carbono neutral, y se ratifica también con Guillermo Solís. Lo que se está pensando ahí es hacer, porque hay dos formas de descarbonizar, o el plan de carbono neutral contempla dos iniciativas. Usted puede mitigar los efectos mediante cambios en la tecnología, en infraestructura, o compensar vía la superficie arbórea que ya tenemos, lo cual, bueno, hay una discrepancia, digámoslo así, entre lo que es descarbonizar y carbono neutral. El carbono neutral, si nos vamos solo por la compensación, tenemos los suficientes árboles para compensar lo que estamos emitiendo. Pero eso ya no sería compensación, porque ya el carbono ahí ha sido capturado, ya está en las áreas protegidas, ya está en los árboles que crecieron. Lo que necesitamos compensar, básicamente, es el crecimiento de las emisiones hacia el futuro. Y entonces, bueno, ¿qué otras áreas se piensan sembrar? ¿Qué otras especies de crecimiento rápido se piensan sembrar para tratar de mitigar, digamos, ese impacto? Sí, de acuerdo. Yo, en realidad, pienso que la compensación vía... Nosotros tenemos una protección que, afortunadamente, creció desde la década de los 80 ahora a casi un 54%. Se habla que podemos llegar a un 60%, pero ya no podemos, en realidad, basar el modelo en solo plantar árboles para capturar carbono, sino que tenemos que pensar en medidas austeras en el transporte. Por ejemplo, pensar en un tren eléctrico para el gran área metropolitana, la importación de vehículos eléctricos. Pero aquí la gran preocupación es que el 22% de los ingresos del Estado, de las captaciones del Estado, vienen del impuesto a los combustibles fósiles y todas las actividades que rodean este negocio. Entonces, como que yo veo que hay un doble discurso, porque queremos descarbonizarnos, pero nuestra economía depende, en gran parte, de este impuesto a los combustibles. ¿Y es posible lograr la carbono neutralidad en el año 2021, como se dice? Si es vía compensación, en realidad hay que hacer la ecuación. Pienso que tenemos suficiente espacio, pero también se venden créditos de carbono y toda esta cosa. Podemos hacer la compensación para ver cuánto nos hace falta de compensación, pero la descarbonización como tal, si es dejar la dependencia de los combustibles fósiles como tal, yo veo que no la vamos a alcanzar. De hecho, es importante que estudios recientes que se han hecho con el Banco Mundial y otros, se habla de la descarbonización plena de la economía para el 2100, 2085, 2100, son de los datos que no tenemos claro, que ya prácticamente no lo vemos nosotros. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos con otros conceptos tales como huella ecológica o ciclo de vida. Seguimos con esta entrevista con el Dr. Quiroz, quien es investigador de esta universidad y también investigador a nivel internacional, de lo que se conoce como ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida en este contexto de la descarbonización de la economía, don Roberto? El ciclo de vida surge con fuerza a principios de la década de los 90, para ponerle indicadores al desarrollo sostenible, porque era algo muy retórico y por medio del ciclo de vida, lo que hace es una metodología robusta, científica, que calcula los impactos ambientales, las cargas ambientales de un producto o proceso, desde la extracción de la materia prima, pasando por todas las etapas hasta la disposición final. Lo importante del análisis del ciclo de vida es que no solo contempla huellas de carbono, sino que estamos hablando de 18 huellas, entre ellas está la acidificación, la autrofización, el cambio climático, la photochemical oxidation, la oxidación fotoquímica, perdón, la huella de agua, entre otras. Bueno, pero si hablamos en términos más simples de huella ecológica, para los televidentes que compran paneles solares, porque el gobierno recomienda comprar paneles solares para sustituir la producción eléctrica. Ese panel solar importado entra al país ya con un ciclo de vida iniciado en otro país donde se fabricó. En ese país donde se fabricó puede ser que se haya sido fabricado en industrias que queman hidrocarburos. Y la otra parte es cómo voy a disponer de ese panel cuando el panel ya no tenga vida útil. Bueno, eso... Ese proceso de nacer el panel, a morirse el panel, ¿es un ciclo de vida? Es correcto. Es muy importante comprender que la huella ecológica huella ecológica y ciclo de vida, bueno, va muy de la mano en ese sentido. La huella ecológica se refiere a la extracción que hacemos, que hace el país de los recursos que dispone, tanto del área de la superficie productiva, tanto terrestre como marítima. Entonces, todas las personas en Costa Rica tenemos una capacidad o una cantidad de recursos que podemos extraer. Eso es lo que se llama también biocapacidad. Costa Rica ya superó, o todos los años supera, esa biocapacidad que tiene, que es la capacidad, los recursos que tiene disponible y la velocidad en que tratan los residuos, el tratamiento que se le dan esos residuos. Pero necesitamos esos recursos para poder crecer. Entonces, siempre vamos a tener una huella ecológica negativa. Sí, lo que está sucediendo es que también en la huella ecológica se contabiliza lo que usted exporta. Entonces, usted importa huella y exporta huella. Nosotros, por medio de los monocultivos, piña, banano, café y otros, la ganadería, tenemos una huella ecológica que ya, según el Estado del Informe de la Nación, en el 2016 lo habíamos superado en un 8% desde el 2015. Por ejemplo, la nueva terminal de contenedores, en Limón. Ellos dicen que van a ser carbono neutrales, pero van a llegar una serie de tanqueros que antes no llegaban al puerto de Moín atendidos por Jabdeba. Entonces, esos tanqueros funcionan con combustibles marinos y van a entrar a territorio nacional, a aguas nacionales, emitiendo una gran cantidad de emisiones de CO2, producto de la combustión de los combustibles marinos. ¿Eso se contabiliza dentro de la huella ecológica del país? Bueno, eso es un aspecto metodológico, porque cuando uno hace el ciclo de vida, define lo que se llama los límites del sistema. En esos límites del sistema, usted decide como analista científico qué incorpora y qué no incorpora. Obviamente, si está dentro del territorio nacional y queremos hacer el ciclo de vida de las importaciones, considerando las emisiones que tienen esos buques, entonces sí sumaría a la huella de carbono o a la huella ecológica de Costa Rica. Entonces, es un asunto más que todo metodológico, pero sí también es de alguna forma... Perdón, pero eso no está claro para la población. ¿Cuáles son los límites del sistema que estamos...? O sea, si incluye los mares territoriales o no, o son la parte terrestre, porque el barco viene emitiendo en aguas internacionales, pero cuando entra aguas territoriales, está emitiendo dentro del territorio nacional? Bueno, si está dentro de nuestro territorio, contribuye a nuestra huella, que por cierto va a ser muy alta, esos buques que están ahí, aunque terminales sea carbono neutral, que trabaje con sostenibilidad, bajo los conceptos de sostenibilidad, si los barcos están aquí atracando, están en territorio nacional, sumarían a nuestros inventarios. Entonces, quiere decir que todas las acciones de crecimiento económico que hagamos están aumentando la carbonización de la economía y no disminuyendo las acciones de la economía. Claro, el país se está viendo afectado por una serie de cosas que importamos o productos que importamos, tanto servicios como productos terminados, que afectan nuestra huella ecológica. Igualmente, los países desarrollados que importan nuestros productos, ellos están, de alguna manera, importando la huella, porque tienen los recursos suficientes para comprar eso. Pero ahí sí se están beneficiando, se están beneficiando de un sistema eléctrico básicamente con fuentes renovables. Lo que les estamos entregando es mucho más limpio que lo que estamos recibiendo. Bueno, nosotros de alguna manera también nos beneficiamos si lo damos desde el punto de vista económico, porque la única forma de traer importaciones, digamos, el 60% de lo que importamos, para satisfacer, digamos, las necesidades del país, ¿verdad? medicinas, maquinaria, etcétera. Bueno, pues usamos los barcos, que también... Pero sí, en efecto, estamos haciendo una importación de energía sucia, por decirlo así, que son las emisiones que tienen estos barcos y, lamentablemente, sí vendría a sumar, a menos de que lo excluyamos, haciendo los... metodológicamente, haciendo los arreglos necesarios para decir que eso queda fuera. Bueno, es importante que se hagan esfuerzos como tratar de hacer un tren eléctrico o tratar de importar vehículos eléctricos. Pero no toda la población, digamos, tiene la posibilidad de tener un vehículo eléctrico. Sabemos que hay 328 mil familias en pobreza extrema. Perdón, en pobreza. Y hay como 100 mil en pobreza extrema, de acuerdo a la última estadística del INEC. Y la gente no podría tener esos vehículos eléctricos. Se podría transportar, tal vez, en un tren eléctrico. Pero sería difícil lograrlo. Vamos de nuevo a un corte y volvemos con otros conceptos como desarrollo sostenible y el impacto en la sociedad costarricense. en un corte. Bueno, aquí hay un corte. Muchas gracias. Bien. a los dos grados Celsius, se dice que ese calentamiento es producto de la actividad del hombre, es un efecto antropogénico o antrópico como usted me ha mencionado y entonces, ¿qué debemos hacer para que no se llegue a los dos grados Celsius? Que es un objetivo que posiblemente no tenga retorno. Sí, es muy importante que recordemos que el cambio climático es un problema global, no es solo un problema de Costa Rica, porque lo que yo mito aquí, la atmósfera es de todos los países, eso es muy importante, pero concentrándonos nosotros en el territorio y el problema que tenemos tan grande de que el 70% de la energía que consumimos en el país proviene de la quema de combustibles fósiles, como dijimos anteriormente, de los cuales 54% es transporte y 16% es en industria, entonces nosotros tenemos que pensar en medidas, o el país tiene que pensar en medidas inmediatas para lograr una descarbonización y por ende contribuir a esa carbono neutralidad, ¿como cuáles? Como el tren eléctrico para el gran área metropolitana. Figúrese, Jorge, que se reporta que en Costa Rica hay 1.625.000 automotores o carros que andan quemando combustibles, esto ha crecido un 25% en los últimos 15 años y la tasa sigue creciendo. Estamos aumentando las carreteras para que... Necesitamos infraestructura, necesitamos descarbonizar, decimos que somos sostenibles, Jorge, vea que delicado. ¿Hacemos nosotros un desarrollo sostenible? Es una buena pregunta, ese concepto de sostenibilidad, personalmente yo lo cuestiono, incluso a nivel de mis estudiantes aquí en la universidad, porque no podemos decir que somos sostenibles si, primero ni conocemos, porque nuestros residuos el 97% van a los vertidos, a vertidos de cielo abierto aquí, en los vertederos de residuos, y las aguas no están tratadas, mientras que los indicadores de desarrollo en los países desarrollados de la Unión Europea, el 99% del agua, antes de enviarla a un vertido, es tratada, y casi que el 70% de los residuos en los países que mejor están. Bueno, tenemos metas muy altristas, queremos hacer desarrollo sostenible, queremos descarbonizar la economía, queremos ser carbón neutral, pero ¿existe un plan para lograr esas metas de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo? Bueno, si hay iniciativas a nivel nacional para lograr esto, yo pienso que lo que sucede es que falta integración, lo que podríamos llamar gobernanza, es decir, que todas las instituciones que tienen a nivel gobierno, y la comunidad también, debemos de hacer un replanteamiento de cuál es el modelo que necesita Costa Rica para empezar a trabajar con esos indicadores de desarrollo sostenible. Como bien lo dijo la ministra Brundtland en 1987, de que el desarrollo sostenible es la utilización de los recursos, hoy, de una manera que tengamos una calidad de vida razonable o aceptable, pensando en las futuras generaciones, que le dejemos algo a ellos. Ese es el informe, Brundtland. Claro, pero al ritmo que vamos, en realidad, no estamos dejando un planeta como quisiéramos para nuestros nietos e hijos, etc. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en Costa Rica para tener un plan de desarrollo sostenible? Bueno, en Costa Rica se habla de lo que todos pedimos, la articulación de los diferentes entes del gobierno. Por ejemplo, nosotros queremos disminuir las emisiones en transporte, tenemos que integrar el MOB, el ICE, instituciones que están directamente, pero también nosotros, como ciudadanos, debemos de pensar que no solo el gobierno puede tomar todas las decisiones por nosotros. ¿Qué se le pide a los 5 millones de habitantes de este país para contribuir con ese desarrollo sostenible y con la descarbonización? Bueno, él... Porque vemos, por ejemplo, muchas familias se están pasando a consumir gas licuado de petróleo, en lugar de consumir electricidad renovable. Bueno, hay un problema ahí de precio, ¿verdad? Precio por caloría útil que las hace pasarse a consumir hidrocarburos. La ciudadanía, digamos, como que está... Tiene desconocimiento de qué es lo que debe hacer para contribuir con esta meta. Sí, Jorge, muy importante. Recordemos que el desarrollo sostenible trabaja sobre los tres ejes, valga la redundancia, sostenibilidad, que son ambiente, economía y desarrollo. Una familia que no tiene los suficientes recursos y que vive en una zona arbórea y tiene la oportunidad de cortar los árboles para poder darle sustento a su familia, lo va a hacer. Entonces, el Estado debe proponer medidas alternativas, por ejemplo, en la parte de energía, energía solar, energía eólica, para que los costarricenses empecemos a dar un cambio en el modelo que actualmente tenemos. Es la única forma por medio de la cual podemos llegar a eso. Bueno, Costa Rica consumía mucha leña en el pasado, ¿verdad? Y Guatemala también consume mucha leña, pero es carbono capturado y luego emitido. O sea, hay como una neutralidad en esa captura y emisión de carbono. Igual de lo que hablamos de los biocombustibles, con la caña de azúcar o con el biodiesel. De la palma africana. Ya ese carbono fue capturado y ahora se va a emitir. O sea, digamos que en la ecuación eso es neutro. Sí, eso es precisamente que lo que se captura por fotosíntesis, eso es lo que se llama, según el panel intergubernamental de cambio climático, eso es lo que se llama un ciclo corto, de que nosotros cogemos el carbono por medio de los árboles y esa biomasa la vuelve a enviar allá. Entonces, necesitamos de medidas más urgentes, por ejemplo, en el tratamiento de los residuos, en el tratamiento de agua, en transporte, donde nosotros como seres humanos tenemos una acción directa en las medidas que podemos tomar. Ahí vamos con educación ambiental y otra serie de medidas que el país, yo siento que va un poco lento para poder decidir. Sí, lo otro es que, por ejemplo, en el sistema eléctrico, ya ahora en estos meses estamos consumiendo hidrocarburos. Ya no es 100% renovable el sistema, estamos importando hidrocarburos de Centroamérica porque las fuentes renovables no alcanzan. Y posiblemente, con un fenómeno del niño bastante poderoso, vamos a tener problemas de electricidad, no sé, en mayo y ya el sistema no es totalmente renovable. Entonces, el sistema es bastante débil en acciones hacia la descarbonización. Claro, porque recordémonos que uno de los problemas que tienen las energías renovables o alternativas es que de alguna manera dependemos del clima. Pero, ¿qué debería hacer el Estado? O, por lo menos, acciones inmediatas del ICE, fomentar el uso de energía solar para que cuando vengan estas caídas de, digámosle, que el Arenal bajó su caudal, entonces tengamos medidas alternativas para la solar para poderlo incorporar a la red. Pero ahí tenemos un problema, un conflicto, sí. Tenemos un problema, técnicamente es correcto lo que usted dice, pero económicamente no, porque es muy caro. Entonces, ¿quién va a consumir electricidad solar si es más caro que la electricidad producida por el agua? Entonces, tenemos un problema. Pero bueno, esta entrevista ha sido muy valiosa para todos nosotros. Agradecemos mucho el aporte que usted nos ha dado en esta primera entrevista sobre temas tan complicados y tan diversos. No tienen. Son muy diversos esos temas y podemos seguir conversando en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes y posiblemente nos veremos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!